Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En hookies.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Cuando hablamos del metaverso en automático la gente piensa en algo como el Miiverse que gráficamente era igual o quizás superior y no es para menos. Ya que hace un mes Mark Zuckerberg orgullosamente publicó una imagen del estreno de su Horizon World en Francia y España en su perfil de Facebook. Pero lo anunció con esta imagen que es una patada en los huevos para su producto. Y es que si hablamos de universos virtuales en 3D hay muchas referencias para decir que esto es una basura. Tan solo si hablamos de Second Life que está por cumplir 20 años en junio de 2023, que tiene una economía propia, mundos complejos sacados de otra dimensión y fieles seguidores que gastan una buena pasta. O más hacia el lado de Silver que el VRChat que está desde 2014 y que aprovecha los lentes de realidad virtual para dar una experiencia de inmersión. No vayamos tan lejos, también está Roblox que mayormente es jugado por niños. Ahí están en sus mundos virtuales creados por ellos mismos. En tal caso Minecraft pudiera contar también. Sin mencionar otras creaciones en 2D que son más antiguas. Pero, ¿por qué te digo todo esto que es jodidamente lógico y que estoy seguro que ya habías pensado? Simple. Y es que Meta comenzó vendiéndonos su metaverso como si hubiese inventado la rueda. Que sí, que aquí puedes trabajar y no sé qué tanto. O es lo que propone. Un lugar para que cualquier persona se desarrolle virtualmente. Qué bonito, qué interesante, pero ¿por qué no acaba de convencer a todos si es tan bueno? Tan solo por la imagen que te mostré al principio, la compañía perdió 27 mil millones de dólares. Por eso el tío Zuckerberg inmediatamente anunció que esa no era la imagen final. Pero muy tarde, el dinero se había ido. Y no ha dejado de irse, al grado que la fortuna personal de Mark se ha reducido casi a la mitad en lo que va del año, siendo el que más dinero perdió después del fundador de Amazon. Claro que quedarse con 55 mil millones de dólares no es nada despreciable. Pero quiero que entiendas que ha tenido que dejar de percibir dinero y reducir el que ya tenía para tratar de mantener vivo su metaverso. Mismo que él convirtió en la insignia de la compañía, no como antes que todo era Facebook, que tampoco le ha ayudado mucho a impulsar su negocio de realidad virtual. Facebook no ha captado prácticamente nuevos usuarios en todo el año y una reciente filtración de documentos de Meta revela que estaban muy frustrados por no poder competir contra TikTok, que tiene casi 200 millones de horas diarias de reproducción contra 17.6 millones de sus reels. Ni siquiera porque los ponen en todos lados logran cautivar. Agrégale que alrededor de un tercio de los reels que hay, si no es que hasta más, tienen marca de agua de TikTok, lo que acaba siendo publicidad para los chinos. Y los anuncios en las historias de Instagram se sienten más invasivos que lo que hay en la competencia, uno no puede ni verlas bien. Por lo que Meta falla incluso los productos que lo mantienen a flote. Es lógico que no podemos esperar que su metaverso lo salve. Una mala imagen de inicio aunada a unas gafas de realidad virtual que no todos pueden comprar y que sin un ordenador decente no es accesible. Deja esto como algo para lo que no estamos preparados. Yo creo que entre tantos problemas que experimenta esta empresa, debería centrarse en apoyar y mejorar lo que le deja dinero para no perderse en la búsqueda de una utopía virtual. Por ejemplo, Facebook cayó de la gracia de los usuarios desde que una IA censura todo lo que dices. Lógicamente esto no atrae a la generación Z que es en la que se está centrando su competencia. Es más, ¿a quién carajo le gusta que se malinterprete todo lo que dice y lo banen por publicaciones que ni siquiera recordaba que tenía? Más una carente comprensión de cómo funciona el contenido instantáneo, que es lo de hoy. Y se nota un montón incluso por los shorts de YouTube. Que fíjate cómo son las cosas, no son el producto principal de YouTube como lo son los videos de larga duración, pero lo están manejando de manera más acertada. Entonces, los metaversos, si los quieres llamar así, de la forma que mejor funcionan actualmente, centrándose en nichos específicos y partiendo de ahí se puede mover y obtener dinero. Es lo que los hace más atractivos para su público. Es más complicado hacer algo que le guste a todos y que tenga algo para cada quien. Bueno, excepto para Second Life, que aparentemente no tiene límites de lo que puedes adquirir de manera formal. Sin duda, el futuro de esto no está muy claro y el tiempo lo dirá. Quizá el tío que lo intentó, pero falló. ¿Quién sabe? Porque Facebook fue una revolución muy importante para Internet, pero no puedes estar revolucionando todo siempre. Lo que sí es que hace años nadie se hubiese imaginado que a Facebook y a su creador no les esté yendo tan bien. Que loco, ¿no? Y que XD también. Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión, que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Suscríbete al canal!